Bueno, estamos ya arrancando lo que va a ser la apuesta, digamos, de la Feria de Turismo, Feria Provincial de Turismo, un año más en La Cascada, un lugar que ya es típico para todos y bueno, estamos aquí en la oferta turística de toda la provincia de Misiones, los 76 municipios. Tenemos ya confirmados más de 22, 25 municipios que van a estar confirmados que están con todo su producto turístico, con también las fiestas populares, la ruta del diseño, vamos a tener también la presencia de toda una parte importante del deporte millonero que la verdad que nos tracciona mucho, que es el rally, el rally millonero tracciona mucho durante todo el año en Misiones en cuanto al movimiento turístico y bueno, también se va a hacer entrega aquí de los premios del campeonato y bueno, así que una oferta muy variada del 29, 30 y primero de diciembre, o sea, 29, 30 de noviembre, primero de diciembre, el último fin de noviembre aquí en La Cascada para que todos los misioneros puedan venir a encontrar su oferta turística en sus vacaciones. ¿Cuáles son las novedades para este año? Bueno, novedades, siempre la parte gastronómica se lleva una parte importante, digamos, de las degustaciones, la gente se queda mucho tiempo ahí, también la parte artística, la ruta del diseño que también este año marcó la verdad que un momento importante en lo que fue en el Cataratas Day con más de 10 diseñadores milloneros que estuvieron presentes, eso vamos a tratar de replicarlo aquí en La Cascada y después todo lo que tiene que ver también con la parte de capacitaciones, bueno, todas las áreas que venimos trabajando, la cuestión también de la selva, que también tomó un protagonismo importante en lo que tiene que ver con esta de la maravilla argentina y bueno, junto con Catarata del Iguazú, Maravilla del Mundo, traccionan muy bien juntas y que estamos también armando los productos y bueno, esa va a ser la oferta que va a encontrar aquí el misionero y por supuesto que también los turistas que nos visiten. Bueno, y este fin de semana también una muestra más de lo que está haciendo el turismo este año, batiendo récords y bueno, lo que fue, lo que dejó este fin de semana largo. Sí, fueron cerca de 7 u 8 puntos más que el fin de semana anterior, digamos, con respecto al 2018, una ocupación que llegó a casi el 80% en Misiones, más del 90% en Iguazú, también números importantes, recién veíamos en Oberá, también 80%, San Ignacio, El Soberbio, Posadas, todos por arriba del 70%, así que habla la clara, digamos, que el movimiento turístico es importante en la provincia, hacemos un aporte en este fin de semana que fueron más de 100 millones de pesos a la economía misionera y bueno, todo esto a pesar del contexto, digamos, nosotros siempre decimos que los eventos, cómo traccionan este fin de semana lo que fue la fiesta del litoral, lo que fueron también eventos importantes en Iguazú como la FAM y otros eventos deportivos que hicieron, digamos, que el movimiento turístico en Misiones es importante. ¿Iguazú próxima a romper otro récord? Iguazú sí, bueno, ayer mirábamos números y estimamos de que entre 3 y 4 de diciembre vamos a estar llegando a un millón y medio de visitantes, así que antes, también entre 10 y 15 de diciembre vamos a estar superando solamente la cifra del año pasado que fue de un millón 520.000, así que bueno, esperemos de que este crecimiento se siga en el tiempo, sea constante, pero fundamentalmente que sea también responsable, un crecimiento que no supere el 10%, con lo cual la capacidad de carga del parque y la capacidad de carga también de los atractivos turísticos de la provincia siempre estén acorde y lo que buscamos en turismo es crecer, pero un crecimiento responsable y sustentable. Estamos analizando, por un lado, lo que van a ser los diferentes productos turísticos, la feria va a estar organizada en función de productos en uno de sus sectores, por el otro lado vamos a unificar el sector gastronómico, que hasta el momento vamos a tener aproximadamente 20 exponentes de la gastronomía, y por otro lado vamos a, en sus extremos, podemos decir, con algunos productos que habló el ministro, como el caso de lo que es el turismo deportivo, con el rally, haciendo también el rally porque en realidad es parte de los eventos deportivos que más tracciona en los distintos municipios, de acuerdo también a los pueblos y a las localidades, el transporte, el transporte también va a estar representado y por supuesto todo eso le queremos dar, unir los productos, la gastronomía a partir de un escenario con algunos espectáculos artísticos y lo que el ministro hablaba de lo que es la ruta del diseño. O sea, la idea es una idea compacta con estos 22 municipios que a su vez como parte de los productos adelantándonos a lo que es esta próxima temporada de verano, va a aparecer todo lo que es la oferta de los campings, los complejos de verano y los balearios, así que un poco, bueno, esa es la idea también que la gente pueda ir viendo, analizando. Bueno, lo que va a ser un verano en Misiones, que si hacemos una proyección en función de todas estas ocupaciones los fines de semanas largos, no dudamos, no dudamos que va a ser un verano muy exitoso también para Misiones.